¡Mamá! 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 ¡No hay fuerte! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Poi! ¡Mamá! ¡Vamos race! ¡¿Te conservatives que no... Te conservo que no ha? ¡iberto! Es que no se lo hagan nada. Arriba por lo menos. Un arroba en otros pueblos. Un arroba en otros pueblos, un arroba en otros pueblos, un arroba en otros pueblos. 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 Se pone derribando. Se pone derribando a la cara, a la cabeza, que es lo normal que vamos a ir posicionando, vamos a quedar acostado y jugando por nada. Sí, está pegando la cabeza. Canta, bebe. Ya, como si está pegando la cabeza. Oye, qué sabe. Está pegando la cabeza. Está pegando la cabeza. Olha, está pegando la cabeza. Sí, está pegando la cabeza. Ah, vale, vale, sí que estoy mostrando. Como que voy a cortar. ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! otra vez ¡Bienvenido! Sigo tuve 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 ¡Mama! ¡Mama! ¡Vamos! ¡Vada ahí, álula! ¡Adá! ¡Gracias! 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 Un saludo, eso. La gente se sobreexita, se olvida de su base, de sus actividades. La gente se olvida de su base, de sus actividades. No se acuerdan de que te fueron bajos. Yo prefiero peor, pero mantener a la posición. Pega bien mejor. 10. 14. Ho還是... 15. 16. 14. 16. 16. 17. ¡Apá, no me lo he dado! ¡Suscríbete al canal! 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 Este es un poco más abajo, esto lo que es ahora por su suelo y ahora por la otra, la esquina roja. Lo que es igualado, lo que es igualado, no, la esquina roja tiene un poco más abajo, sí. ¡Bravo! 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 Ya está claro que la esquina roja tiene que llegar a más. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Abrimos a ese centro de Serenia ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos!